cuando tenemos el diagnóstico de cáncer de tiroides existe la opción de realizar seguimiento activo seguimiento activo implica realizar seguimiento ecográfico y de acuerdo a las características del nódulo se podría evitar la cirugía esto en términos generales en nódulos menores de un centímetro siempre y cuando el seguimiento activo sea hecho por un profesional competente del área y